¿Y qué es lo que está haciendo usted entonces? ¿Queriéndonos ser para nosotros? ¿Con que dando la llave de una vivienda? ¿No le da usted vergüenza? ¿Cómo se nota que usted tiene de eso donde viví todas las noches? ¿Cómo se nota que tiene donde acobijarse? Usted y lo que venga. Ya está bien tanto abuso. Ya está bien tanta manipulación. Ya está bien que somos personas. Que estamos luchando por algo que nos corresponde por ley. ¿Vale? Que ya está bien. Que demasiado sufrimiento llevamos ya con nuestros hijos. Y la carga y la lucha que llevamos día a día para poderlo alimentar. Cosa que usted no se ha dignado siquiera. Lleva ni un paquete de garbanzos a nuestros hijos. Porque no se pasa usted por las corralas. Yo llevo cinco meses. Y usted me conoce perfectamente. Yo he conocido en el tiempo que he llevado trabajando en el ayuntamiento. Tres alcaldes. Y yo no he visto alcaldes más malos. Yo no he visto alcaldes más malos. ¿Vale? Porque ni tiene sentimiento, ni tiene corazón, ni tiene compasión, ni tiene piedad de esas criaturas chicas. Que ya está bien. Que ya está bien. Que se debía de dignar y darse una huertecita por las corralas. Que usted mismo, no servicios sociales. Usted mismo va a decir quién necesita su vivienda y quién no. ¿Vale? Usted mismo. Y ya está bien de tanto desprestigiarlo. Que bailamos la mano de... Que ninguno, ni le pegamos, ni le ofendimos, ni le insultamos, ni lo amenazamos. Allí no hubo cordón policial ya del pleno. Allí no hubo fuerza ninguna. La policía no hizo ningún movimiento raro con nosotros. Al contrario. ¿Vale? Porque nosotros no nos acercábamos ni siquiera al coche. Lo que pasa es que usted se vio un poquito intimidado en el sentido de que éramos muchos. Ya somos muchos y esto se le ha salido a usted de las manos. Y más que vendrán. ¿Vale? Y los que van a venir. Y mientras que sigan viniendo, aquí estaré apoyándolos. ¿Vale? Y los que van a venir.